Demasiadísimamente rápido. ¡Hola! ¡Adiós! Y estuvieron así 5, 6, 7 años y el sistema era fácil de aplicar pero no querían meterlo, no les apetecía simple y llanamente y estuvieron mucho mucho tiempo sin ponerlo y voy a repetir porque no les venía mucho en gana ¿no? Y no se disculparon en ningún momento de no, es que mira, bueno, pues no no tenemos esto, ¿no? Es lo que hay. Entonces, no sé, Riod no es muy conocida por decir ¡Ah! Esto lo hemos hecho mal. Lo que hacen es sabíamos que esto os faltaba así que os lo damos ¿no? Y es como ya no es que lleváramos 23 años pidiéndolo, pero gracias, supongo. Pero bueno, que es una manera de, pues, de empresa, ¿no? De, digamos, operar. Ya está. It is, what it is. Estoy más cómodo con Ori que con que con la amiguita Bex, ¿eh? Orianna está muy bien también en mid-tip. O sea, el poke que tiene en medio sigue siendo igual de asqueroso que emboble. 16 de oro, tú. Madre. Eh, si le hago otro como me lo cargo. ¿Puedo esperar a subir al 4 o matarlo ya? Bueno, no lleva ni condicionamiento ni nada. O sea, pago es más bronce. Estoy tardando mucho a matarlo. A este señor es meterle un flash en toda la boca y hacerle así. Ah, que tiene barrera. Bien. Un expected for me, la verdad. My bad, ¿eh? Esto es una cagada que te cagas por no revisarle el de esto. Lo que hay. Es lo que hay. Merecido no poder matarlo. Merecido, ¿eh? Merecido y bastante, la verdad. Corre, corre. Es como te pilla, amigo. Una ulti arriba. Mierda, pierdo el minion. Mierda, pierdo el minion. Me largo. Botitas por ahora. Iremos a por Luden y ya veremos la lágrima. ¿Qué hago con ella? Este Veigar no me tendría que costar matarlo. Lo que pasa es que estoy tardando mucho a ser decisivo en ese aspecto, la verdad. Empieza a esquivarme. Es que con las botas, tío, de primeras, la verdad es que no es tan fácil dar cositas con Ori. Pégame. Pégame si hay huevos. Kruk. Que vuelve, que vuelve Nautilus. ¿Lo quieres babysitear o qué? Me parece mal, ¿eh? Bueno. Warmingo Dominga. Flash fuera. Ok. Moita gracia, amigo. Muy tarde, amigo. Es mío ya. Es mío ya. Warmingo. Lo siento. Lo siento. No haberme lo prestado. Ah. Motavius. Motavius. Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea un poco Motavius esto, ¿eh? Podría ser. Volve. Este señor está sin Flash, ¿eh? A la que lo pillemos la próxima se nos va un poquito a la verga, yo creo. Efectivamente. ¿Cómo disfruto jugar Orianna, tío, cuando la juego en medio? En realidad la debería jugar más, tío. Es un campeón con el que estoy muy familiarizado, tío. Tanto en rangos como en cooldowns como en daños, tío. Lo tengo muy, muy medido. A este señor lo dejo para el arrastre ya. DRAGONCITO. No me parece mal. El tanque, ¿eh? Mierda Ese stun Ha sido bastante bronce por mi parte Trabármelo, la verdad Oh, no me quería mover My bad My bad Totally my bad ¿Cómo? ¿Cómo, Kaisa? ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor, ¿me podéis dejar jugar Legendarias, tío? No, de verdad ¿Qué está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¿Puedo jugar Legendarias? Así, no es una pregunta, ¿eh? Así al aire que me hago ¿Me dejáis jugar Legendarias, por favor? Que me gusta bastante el modo de juego Gracias Me cago en la hostia, tú A duras penas, ¿eh? Más te vale flashear Barrera y flash Otra vez Está bien En su defensa La Kaisa avisó por chat Ah, no lo vi Perdón Gracias por avisar Mejor dicho Gracias por avisar Perdón No lo vi No lo vi Que está bien, ¿eh? Me quejo un poco por Por hacer la gracia O sea, no os preocupéis Por cierto La capturadora tiene Una herramienta para poner delay En directo Tiene una herramienta para poner delay En directo, gente O sea, que si me tocáis mucho la verga No, es broma, es broma Es broma, gente No os preocupéis No os voy a tocar los cojones Con el tema de delay y tal Vamos a pusear, ¿no? ¿O qué? Os puedo matar de un comba esta gente Ah, bueno, pues nada Es rapidísimo el señor Eso, eso Y que me quedo stuneado 24 putos años en el suelo Y la cárcel de Veigar Dura 37 años Bisiestos Ok Bien, bien Obviamente Yo te lo prometo Que lo de la cárcel de Veigar Hay veces que vale más la pena Meter la cara Y comértela con patatas Que estar esperando A ver qué ocurre En serio, ¿eh? Vale mucho más la pena Comértela con patatas 27 veces más Que quedarte ahí Porque es que dura 28 años Es que no tiene sentido De verdad No tiene sense eso, tú Lo que dura, macho El CC sin darte el CC Es más CC Que el CC mismo Quien entienda entendió Y quien no Pues oye, mira Lo siento, ¿vale? Tengo maneras de explicarme Y eso es mío, ¿eh? Caraca Quita de aquí Vete Vete, perro Me podría haber cargado a Veigar Si no llevar a la runa Esta de reducción de fase Obviamente La lleva porque Bueno, pues el señor Va feliz, ¿no? Pero No es muy útil Que se diga Ah, sí, sí De pesados Está lleno el mundo La verdad Me cago en la puta madre Que me parió Me pasa mucho esto con Oriana Me pasa un montón Y me tocan mucho los cojones Pero muchísimo además Me pasa mucho, tío Era ulti, ¿eh? No, e-ulti, tío Les doy tan rápido Que yo creo que me aplica Primero la y después la ulti Me pasa mucho, tío Pero muchísimo Estaban muertos los dos Pero sobrados Joder Muchas gracias por la sub, Manuel Y también por el foro a Meik ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Eh, aquí, ¿qué? ¿Qué pasa? Ah, espérate que me mata No, no Por los perros Me largo Por los peletes El tío iba, ¿eh? Con toda la rabia Vamos a pillarnos un Zonia Supongo Hagámoslo ya Es una tontería Me están haciendo un focus interesante Así que ¿Por qué no? Caís asegurando el objetivo, tío Qué bien Si me vais a snipear así Yo la verdad que os 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 compro, ¿eh? Me gusta Esperaba bajarle vida Pero no matarla La verdad Ok Ok Vale, bien Sí, claro Vale, vale Me parece bien Definitivamente Buen daño Buena tura, bebé Tal cual, ¿no? Pim, pam Muy bien Vamos a hacernos Penetración Que nos sobra daño y tal Por lo que Tengo dos ítems, eh Triste, eh Que una Oriana te haga eso Tristón, eh Tristón Tristón Fíjate que como este baje por aquí Le hago otro hijo Se muere Se muere Eh, mete un puto flash en la boca Y a tomar por culo La ulti no se la voy a dar con la Q Ni de coña Es la única manera de decir Venga Me lo saco de encima Estaba a punto de vida el boli, tío ¿Cómo se ha curado tanto? Una Lulu No una Soraka ¿Qué cojones? Son bastante Bastante maluchos, eh De contra Si no gano esto Yo lo siento Pero es porque soy un poco Retrasadísimo Tonto Muy tontito, eh Si no gano esto Voy a farmear la top lane Que llegan un par de líneas ahora Vale Con orbe del infinito Cuidado que se viene Cuidadín que se viene Cuidadín que se viene Nos vamos a hacer esto Y nos vamos a hacer De momento Vamos a Digamos Poner esto como reserva Acércate, hombre No tengas miedo Solo te quiero decir hola Pueden estar por aquí trapeando Y se me comen, eh Por cierto Pero bueno Soy Un poco masoquista Un damag Señor aguanta, eh Lleva a MMR Si, lleva las botas solo Pero como aguanta tanto solo con botas, tío Que es esta ilegalidad Que está cometiendo Vamos a hacernos la pen E iremos a por bastón del vacío de primeras, eh Yo lo siento mucho Pero hay que Hay que penetrar un poco la defensa, tú Del contrario Cuidado Que ahora mismo ya tengo bastante penetración, eh Pero un poquito más No vendrá mal Dragón gratis, ¿no? Parece ser Tiene pinta Ah, queréis hacer varón Me parece bien, eh Vamos rápidamente ¿Me puedes dar craft? Se lo da la caricia Que duro Como siempre Esmiteando varones, amigos Hay que hacer el trabajo Si no la gente no lo hace, gente Vamos para allá Llegamos Estaría bien Haz tiempo ahí, amigo Hay que llegar Meto una ulti a 3 Y me cargo a 3, eh Actually Un saludo Esto lo puedo smitear yo A partir de X punto de vida Me lo llevo yo Va demasiado rápido, ¿no? Ajá Demasiadísimamente rápido Hola Adiós Adiós Enana pegajosa Nos vemos en base, amiga Que te veía muy confiada Y digo, bueno A lo mejor A lo mejor hay que bajar dos tonitos, ¿no? Enana pegajosa ¿Eh? ¿Qué tal si empiezas a jugar un soporte de verdad? No, de primeras ya, sí, ¿no? Rápidamente ¿Qué tal si de primeras empiezas a jugar un soporte? Hola Adiós Un saludo de Tegrac Nos vemos Pásala bien En la grieta, ¿eh? Y tal No te estreses mucho, tío Te quiero ver a tope, ¿eh? Te quiero ver a tope, ¿eh, Veigar? Te quiero ver a tope, ¿eh, tío? No te estreses, amigo Nos vemos Un saludo Uy, 940 de AP Con el bufo de varón Y no tengo ni ítem Ni build acabada Cuidado Cuidadín Vamos a acabar la build rápidamente Lo siento, ¿eh? Es que necesito oro, tío Ya me jodería, ¿eh? Pero Ya, lo sé, lo sé Perdón Es que quiere acabarme la build A mí también me jode Cuando me lo hacen, tío Pero es que tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De acabarme la build Vale, o sea Entiéndeme Entiéndeme Adiós Un saludo Enana pegajosa Oh, oh, oh Oh, oh Vale Full build Full build de anciano en nada Con esto yo creo que No se me resiste Veigar, Kaelin y Lulu A una QW Juraría de una Oh, cuánto llevo de oro Ganado ya 1.400 Medio ítem, ¿eh? No, va Esto lo vamos a smitear nosotros Probablemente Just in case Bueno, buen smite, amigo Bueno, buen smite, amigo Good smite Just in case No Lo smiteamos Saludos Saludos a te, Greg Saludos a te, Greg Saludos a te, Greg Me mato Sí, pero me lo cargo Está bien Está bien El boli sí me aguanta Porque tiene mucha MR Supongo Es complicado matar tanques En este parche igual Me apetecía alargarlo Podríamos haber acabado ya Pero yo qué sé Ya que estoy disfrutando Un poquitín de la partida Y vamos bien No me parece tampoco Mala idea Alargarla Un poquitín Que luego me puede salir mal Cuidado O sea, no os recomiendo Hacer esto que estáis viendo ¿Vale? No recomiendo Hacer esto que estáis viendo Yo por si acaso Doy El pequeño El pequeño tip Pero Pero Eso, yo qué sé Me apetece Y ya está Me gustaría ver cuánto Es que Beigar tiene esta MR Dios, el miedo Se huele ¿Cuánto AP puedo llegar a tener, tío? 900 Creo que llego a 1000 Esta partida Haceros rápido el varón Caixa, te necesitamos haciendo daño ahí Yo creo que llego a 1000 A ver, espérate Que esto lo voy a asegurar yo Aseguramos Tenemos varón Aunque estén todos vivos No es un problema muy hardcore ¿Cuánto llego? 1073 de AP Récord, ¿eh? Yo creo que es récord, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Vale, pues vamos a esperar aquí Con un guarda así Y así, ¿no? De jajas le dices Ey Cuidado Cuidado No te acerques mucho Ten paciencia ¿No? La típica Suerte que estoy smiteando, ¿eh? Si no No sé dónde habría acabado esta partida Hay que jugar con el varón ahora Esperar que respawneen Coger la botlane Y con presión ganamos ya Dudo bastante que nos puedan hacer algo ¿Can we trap por aquí? Un poquitín Qué asco de mierda De poros fantasmales Y su poronga, tío Ok No debería coger farm Estoy tope ya 1100 de AP Tendríamos que pillar la botlane De primeras No puedo avanzar primero Necesito que esté horn ahí Oh, qué pena Tengo la ulti cada 20 y pico, ¿eh? Hay que probar Ni que sea probar A partir de ahí ya miramos, ¿eh? Pero probar se tiene que probar Más te vale Aunque me defienda Vendan un poquitín La partida la ganamos gratis, ¿eh? Apenas juegan Muy a duras penas juegan Pues nada, amigos Yo qué sé Un saludo Sois 27 en base Y no tenéis alguien Pues nada, ¿no? Bien Genial Quiero decir Correcto Correcto Vale 100% de Orianna, ¿eh? Not bad Esta partida Ha estado chula Cuánto daño Cuánto daño hemos hecho, tío A lo mejor debería jugar más Orianna en medio Que nuestra amiguita Bex, ¿eh? Fue un buen game En general Estuvo chulesco Voy a dar like a todos Yo qué sé Estuvo bien Bien, bien, bien 61Ks de daño Decente Edmonton Que nos ayuntles Hu cutú Hayat 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 Gracias por ver el video.